¿Qué es esto que hay aquí? Que parece que tiene mucho éxito porque la gente está pidiendo. Bueno, es la hora también. Son las 5 y 7 minutos. Perdón. Las 3 y 7 minutos. ¿Qué es? Es como pizza. Es como pizza. Bread langos. Bread langos. Bread langos. Con queso, con... Con bacon. Y con salchicha, chorizo húngaro, que debe ser picantito. Mira cómo lo están preparando ahí. ¿Cuánto es? ¿Vale? Tres euros. Tres euros, vale. Ok. ¿Esto? Gracias. Qué rico, rico. Les quiero presentar a nuestros producers. Aquí está Jorge y la Jimena, que es de la agencia Inter Express. ¿Qué es pizza? Jorge, yo te noto mal, mal nutrido. Coma, mijito. ¿Todo esto? Todo tuyo, porque yo no me lo voy a comer. ¿En serio? En serio. Dale, dale. Gracias. Yo te ayudo. Gracias. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuánto es lo que? Este, ojo de... No. Ojo de caballo con este... No, esto es con chorizo húngaro, que parece que es fuertecito, rico. Permiso. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bread galos. Esco. 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 Gracias por ver el video